Estefi, Mario, qué gusto tenerlos el día de hoy aquí con nosotros. Qué bueno que puedas venir, Estefi, nuevamente. Tuvimos muchísimas interacciones que querían que volvieras a venir al programa y va a ser un gusto de una plática y más aquí con Mario Domínguez, que es experto en la materia que vamos a tocar el día de hoy. Pues muchísimas gracias por la invitación. Nosotros siempre súper contentos de estar con tu público y en tu programa. Súper, súper felices. Gracias nuevamente. Me gustaría empezar reconociendo el crecimiento que has tenido en todo este tema de la información porque sin duda te seguimos, porque seguimos teniendo desde la primera vez que tuviste la oportunidad de estar aquí con nosotros, nos preguntan, redireccionamos a la gente contigo, pero hemos visto el crecimiento de esta información que tú le das en un tema tan importante y a beneficio de todos los mexicanos. Claro. Sí, nosotros estamos súper felices. Antes de iniciar, bueno, a mí ya me conocen, ya he estado aquí en tu programa. Nos acompaña Mario, mi socio, que también es experto en la materia y él nos ayuda en todo el cálculo y todo lo que se tiene que hacer en temas de pensiones. Y bueno, la idea básicamente, Edgar, es poder ayudar a la sociedad mexicana que se pueda preparar tanto para su pensión, que le puede brindar el seguro social. Recordemos que el seguro social es la institución o de las instituciones más importantes en México porque brinda seguridad social a toda la clase obrera, tanto pensiones del IMSS como retiro particular para todos aquellos que no pertenecen al seguro social. ¿Cuáles han sido estos factores del crecimiento que se han podido generar respecto a la manera que tienen ustedes de asesorar y de comunicar? Porque es un tema a lo mejor que es complejo o que no le ponemos tanto interés cuando lo tendríamos que poner. Pero como comunican ustedes, asesoran ustedes, informan, pues nos hemos dado cuenta que la gente, las personas, pues ya buscan el tener estos resultados, esta respuesta, esta información. Claro. Mira, uno de los grandes objetivos es despertar conciencias. Y esa es la parte más importante, es una gran labor que está haciendo Estef. ¿Por qué despertar conciencias? Porque mucha gente dice, cuando cumpla 60 me preocupo, o cuando cumpla 65 me retiro, o sabes qué, Dios me está yendo bien, no voy a necesitar de la pensión. Y la realidad es que te debes de empezar a preocupar prácticamente desde los 40, 41 años, si vas a estar en la ley 73 y si vas a estar en las 97, desde muchísimos años. Es muy importante que se despierte la conciencia y la atención. ¿Cuáles son las novedades o cambios en la normativa del IMSS que las personas debemos de conocer? ¿Qué es lo que tenemos que saber para trabajar en esa conciencia que menciona Mario? Sí, mira, lo primero que tenemos que saber es que dentro de las pensiones hay dos regímenes pensionarios. Y el parteaguas es el primero de julio de 1997. Todos los que hayan cotizado antes del primero de julio son ley 73. Y los que hayan cotizado después del primero de julio son ley 97. Entonces, ¿qué pasa con la ley 73? La ley 73 se abroga. Esto quiere decir que se invalida, pero no puede ser eliminada. Mientras haya un trabajador, como tú, como yo, como muchos, con derecho a retirarse en la ley 73, esta no puede ser eliminada. Pero tampoco puede ser modificada. Como se cerró, así se cerró. Entonces, todos los que son la ley 73 tienen un tesoro en las manos. La ley 97 es diferente. La ley 97, tú te vas a retirar con lo que logres ahorrar. En los últimos videos que has estado posteando, que has estado subiendo, has mencionado mucho sobre la ley 40. ¿Qué nos puedes platicar? La modalidad 40 es una herramienta. Muchas personas dicen, yo soy modalidad 40. No, nadie es modalidad 40. Como bien lo menciona Mario, o eres régimen 73 o eres ley 97. La modalidad 40 es una herramienta que te puede ayudar, sobre todo si eres régimen 73. Se le conoce como la continuación voluntaria al régimen obligatorio de cuotas obrero patronales. Cuando tú estás trabajando, normalmente tienes un patrón y estás dentro de las cuotas obligatorias. Las cuotas obligatorias se pagan de forma bipartita. Una parte la paga el patrón, una parte el trabajador, y otra parte la paga el seguro social. La modalidad 40, Edgar, se vino a crear para justamente todas las personas como empresarios, emprendedores, amas de casa, que dejaron al patrón de lado y que quieren continuar con un sistema para poderse pensionar. Entonces, la continuación voluntaria a este régimen de cuotas tripartitas. Y básicamente lo que va a hacer es que vas a tener más semanas de cotización y vas a elevar tu promedio salarial para poder obtener una pensión. La modalidad 40 está diseñada para que continúen con los derechos o continúen formando todos los requerimientos para que sí puedan obtener una pensión y sobre todo puedan elevar estas pensiones. Ahorita que estás hablando de elevar las pensiones, es muy importante porque lo hemos escuchado, hemos tenido el contacto de personas que se pensionan y que no tuvieron su pensión al tope. Y siempre se habla, oye, ¿cómo puedo conseguir mi pensión al tope? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el procedimiento para poder llegar a ellas? Porque cuando tú te metes y revisas y haces tus cálculos de con cuánto me puedo pensionar, creemos que eso es a lo único que tenemos derecho. No sabemos cuál es el mecanismo o la modalidad para llevar a tope esta pensión. Bien, déjame te explico. Partiendo de si eres régimen 73 o régimen 97. Si eres régimen 73, para poderte retirar necesitas varias cosas. Primero, haber cotizado antes del 1 de julio de 1997. Segundo, para poder recibir una pensión, tienes que tener mínimo 60 años cumplidos. Nadie se puede retirar antes. Después tienes que haber cotizado un mínimo de 500 semanas. Esto es casi 10 años. El siguiente punto es llegar vigente al momento de tu retiro. Y por último, tu pensión se va a calcular solamente sobre el salario de las últimas 250 semanas. Cuando hablamos de modalidad 40, hablamos de levantar ese salario, el de las últimas 250 semanas. Cuando tú pierdes tu empleo o cuando tú decides tener un empleo, tienes dos posibilidades, pero las dos más importantes son modalidad 10 y modalidad 40. La modalidad 10, ambas son inscripciones voluntarias al seguro social para darle continuidad al régimen obligatorio. Pero, por ejemplo, la modalidad 10, ¿para quién es? Es para profesionistas, es para artesanos, es para no asalariados, para informales, para artistas, empresarios. Todo aquel persona que no tenga un patrón. Cualquier persona que no tenga un patrón. Y ahorita que hablo de los empresarios, es un punto muy importante que te va a explicar Estefi. Bien, entonces, tú puedes entrar en la modalidad 10 o en la modalidad 40. Los dos te van a dar semanas que son las que hacen falta para tu pensión. La gente tiene que quedarle claro, el dinero de la pensión está en las semanas trabajadas. Y segundo, en la capacidad que tenga de levantar su salario de las últimas 250 semanas. Pero una persona que ha trabajado toda su vida, con poco dinero levanta su tope. Una persona que ha trabajado muy pocas semanas requiere mucho dinero para levantar su tope. Entonces, mucho depende de las semanas trabajadas. Pero, ¿qué pasa con las personas que tienen un ingreso muy fuerte durante un periodo, que pueden ser varios años, y por alguna situación, llámese discapacidad, llámese cambio de tipo de empleo, o cambio de tipo de régimen fiscal para tributar, y después sus ingresos ya no son exactamente los mismos? El problema más importante que yo he notado, Edgar, es que las personas vienen a quererse asesorar a los 70. Cuando justamente el panorama ya cambió totalmente. Cuando quizá, como bien lo mencionas, ya llegan desempleados, o llegan con algún tipo de invalidez, o que quizá algo pasa, no tienen la liquidez económica, o justo llegan no cumpliendo los requisitos para poderse pensionar. Entonces, la gran mayoría de las personas empiezan a preocuparse muy, muy tarde. En lugar de hacerlo a sus 40, que bueno, tú lo sabrás mejor que nadie, los 40 estás súper fuerte, la gran mayoría de las personas están laburando, están en su momento más importante de sus carreras. Pues dejamos, el problema viene o radica en que queremos ver las pensiones del Seguro Social como un tema de retiro, como un tema de cesantía en edad avanzado de jefe, 60 a 65 años, para cuando yo me quiera retirar. Pero estás dejando de lado las pensiones por viudez, por invalidez, por riesgos de trabajo. ¿Qué pasa si en el trayecto falleces? ¿Qué pasa si te invalidas? Porque las pensiones, tanto particulares como el Seguro Social, no nada más para tu etapa de retiro, sino también puedes dejar a tu familia en una protección, en el Seguro Social, por ejemplo, como una pensión por viudez o por ofandad. Entonces, ¿qué pasa con tu pregunta concreta? La idea es que dejen ese desconocimiento y no lleguen a tener ese tipo de problema. No se esperen hasta que el problema les reviente. Lo que pasa es que en México no tenemos una cultura preventiva. Nosotros llegamos a la hora de los 55, 60 años y nos revienta el problema en la cara. Por eso es importante la comunicación y la información que están dando ustedes y cómo lo están difundiendo. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con Eureka? Déjame comentarte un detalle en base a lo que estaba comentando este. El retiro no es ir al Seguro Social y pensionarte. El retiro es una estrategia. Y dependiendo de tu estrategia, tienes más capacidad de ganar dinero o menos. Lo que tienes que llevarte siempre en la mente es que lo que tú logres va a ser de por vida. Entonces, si tú no estableces una estrategia, no la vas a hacer. Tienes que establecer, y la estrategia se hace varios años antes, ya con un pensamiento, un objetivo, una visión de lo que tienes que tener. ¿Cuál es el verdadero problema? Mi amigo me dijo esto, y mi otro amigo esto, y mi otro amigo esto, pero nadie te da la película completa. A la hora que tú ves y visualizas toda la película, tú dices, ah, espérame tantito, yo voy allá, y desde ahorita, 40, 45, 48, vas para allá, ya no vas a ver para dónde. Ya tienes una dirección. Esa es la base de la estrategia. Y una de las finalidades, Edgar, como bien lo menciona Mario, es con información puedes tomar decisión. La realidad es que es importante que la gente prevea, tenga la información, y entonces siga, como lo dice Mario, una estrategia. ¿Por qué trabajar con Eureka? Uno de los pilares más importantes que tiene nuestra empresa es que se rige con ética. Nosotros sabemos, conocemos nuestro negocio, y conocemos o hemos estudiado a fondo cuáles son las características de las personas a las cuales sí podemos ayudar. Entonces, al poder cumplir con estos requisitos, no quiere decir que no te vayas a poder pensionar, pero quiere decir que nosotros vamos a hacer el medio idóneo para poderte ayudar, para poder elevar esas pensiones. Si no podemos hacerlo, nosotros no cobramos una asesoría. No los asesoramos, no es por una especie de grosería. La idea es que si vamos a cobrar una asesoría, les podamos realmente ayudar. Es un tema 100% de ética que nuestro equipo tiene muy, muy establecido. De nada nos sirve cobrar una asesoría para decirle al cliente, no te van a poder ayudar. Eso lo puedes ver en el seguro social de forma gratuita. Aquí la idea es cómo establecemos toda una estrategia en de alrededor para que llegues con los requisitos, con el capital, y puedas obtener una pensión, tanto del seguro social, como si no cotizaste del seguro social, bueno, que lo veas por fuera. ¿Qué herramientas podemos obtener nosotros, y seguramente muchas de las personas que hoy nos hacen el favor de vernos, pueden tener esa educación para ver que ya tenemos y ya podemos accionar el tema de la pensión? Bueno, que exista algo paralelo, alguna situación donde ellos puedan ver que lo que estamos platicando el día de hoy y lo que va a hacer Eureka cuando contacten a Eureka, es lo que se tiene que hacer. Porque hay una falta de desinformación, de desconocimiento, por lo que estabas comentando tú, Mario. Ya cuando tengas 60, ya le echo ganas. Mira, déjame comentarte un detalle. Hay muchas formas de obtener información y hay muchas personas en el mercado dando información. Seguramente a ti no te interesa con cuánto te puedes pensionar. Eso, entrando al seguro social, te lo dice directamente la calculadora. Ese no es lo importante. Lo importante es qué tienes que hacer para proyectarte a futuro. ¿Qué es lo que tienes que hacer para lograr que tu pensión vaya a tope? Una de las características que nosotros tenemos es que nuestra primera asesoría nos lleva alrededor de entre una hora y cuarto y una hora tres cuartos, dependiendo del cliente. Y la segunda sesión nos lleva aproximadamente media hora. Entonces, no estamos improvisando a un cliente. Lo estamos llevando a que su mentalidad gire, a que su mentalidad cambie, a que vea lo que va a ser su vejez, que es parte de lo que nos interesa. No es lo mismo sobrevivir una vejez que vivir una vejez. Y uno de los puntos, sobre todo, más importantes, Edgar, es que la gente comprenda que lo que queremos es ayudarles. Lo que estamos buscando es tener los medios para poder difundir cuáles son sus derechos y las obligaciones. También, ¿no? Obviamente, si hablamos de derechos, hablamos de qué es lo que tienen que cumplir las personas para que puedan llegar con este tipo de requisitos. Y dentro de la asesoría, es una asesoría 100% personalizada. Nosotros podemos tener personas con misma edad, mismas semanas de cotización, y la estrategia va a ser totalmente diferente. Hace rato Mario te decía que hay un punto muy importante. ¿Por qué? Porque las personas, primero que nada, piensan que modalidad 40 o es para desempleados, o es para el momento en el que me quiera pensionar. La modalidad 40 no es para desempleados. ¿Por qué? Porque vas a tener que pagar las cuotas tanto del patrón como del trabajador. Lamentablemente, una persona desempleada no va a tener los recursos económicos para poder pagar una modalidad 40. Entonces, tampoco es para empresarios a la hora que se vayan a pensionar. ¿Por qué? Porque quizás no llegan con los requisitos suficientes. Hace unos días tuvimos un cliente que tenía muchísimas semanas de cotización, pero siempre trabajó en su propia empresa. Entonces, al estar cotizando como patrón, como trabajador en su propia empresa, no acreditaba la figura de trabajador. Sabemos que para que se acredite la figura de trabajador tiene que ser una persona que le estén pagando de forma remunerada, pero sobre todo que hay una subordinación. Pero tú, al ser el patrón de tu propia empresa, tu contador seguramente te dice, sí puedes cotizar, te meten al seguro social, el seguro social te da para adelante, sí puedes pagar la modalidad 40, vas a gastar una lana ahí, pero cuando llegue tu resolutiva de pensión va a ser una negativa de pensión, porque no puedes ser juez y parte, no puedes ser patrón y trabajador en tu propia empresa cuando no tienes la figura de trabajador. Entonces, esto muchos no lo saben, nos hemos topado con muchísimos casos donde llega el empresario, que su contador le da autorización, le recomienda, perdón, que entre a modalidad 40, pero la modalidad 40 tiene ciertos requisitos, ciertas circunstancias, y la idea de Eureka es que nosotros te ayudemos a llegar tanto con los requisitos legales como los requisitos financieros para que puedas crear o elevar estos pensamientos. Ahorita estás comentando algo muy importante, porque yo quería decirles que cuáles son los errores o los mitos que hay alrededor de las historias de la pensión, y esta pudiera ser una de ellas. Hay muchísimas. ¿Qué otras son muy sólidas o muy fuertes donde la audiencia pueda decir, yo estoy ahí? Mira, hay muchas cosas que la gente desconoce. No, cuando vaya yo a hacer mi modalidad 40, tomo mi Afore y con mi Afore pago la modalidad 40. Sí, no es cierto. La Afore se cobra después de que te retiras en el seguro social. Para poder recoger tu Afore, tú requieres tu resolutiva de pensión. Esto es, ya me retiré en el seguro social. Entonces, el dinero de tu Afore no te va a servir para pagar tu modalidad 40. Tienes que crear los recursos para pagar la modalidad 40. ¿Pero qué pasa con la modalidad 40? No creas que es tan sencillo. Primero que nada, cuando tú entras a la modalidad 40, te vuelves patrón y trabajador. Hasta el momento, hasta el año pasado, el patrón pagaba el 10% del seguro social. De aquí, de este año al 2023, va a llegar hasta el 18.8% con cargo la gran parte al patrón. El trabajador va a seguir pagando el 2.3%, el resto lo paga el patrón. ¿Pero por qué es importante? Bueno, pues porque cuando tú entras a la modalidad 40, te vuelves patrón y trabajador. Y en ese momento, en lugar de pagar un 10%, te va a costar el 18. Pero como además quieres subir tu salario, se te va a ir para arriba. Otro de los puntos importantes, Edgar, sobre todo ya tocando un poquito la ley del 97, es que las personas han escuchado por ahí que muchas personas están vendiendo semanas. Que si tú eres ley 97, cotizaste a partir del 1 de julio del 97, por acá, por abajo del agua, te pueden vender unas semanas, y listo, te colocan en el régimen 73, te cobran 200 mil pesos, y se te desapareció el pelado con el que te vendió las 200 semanas. A ver, tengamos en cuenta que a partir del 1 de julio del 97 entra en vigor una nueva ley. Ni el presidente ni nadie te puede brincar a ese régimen 73, a menos de que tengas el debido derecho. ¿Por qué? Porque entra en vigor, toma vigencia, y se vuelve obligatoria a partir del 1 de julio del 97. Hay personas que cotizaron el 1 de julio del 97 y se colocan en la ley 97. O tienen un número facultativo, eso también pasa mucho, dígito 3 y 4 de tu número de seguro social, te pueden indicar o dar un indicio de cuándo empezaste a cotizar, pero no tiene que ver cómo lo veas visualmente, sino realmente cuándo tienes las cuotas obreo patronales registradas. Hay muchas personas que en su número de seguro social, dígito 3 y 4, tienen un 95, un 96, un 80 y tantos, pero realmente se lo dieron en la facultad para un tema de salud, pero no tiene estas cuotas obreo patronales registradas hasta después del 1 de julio del 97 que los coloca en la ley 97. Entonces, es mucho desconocimiento de cosas tan tácticas y tan pequeñas que te pueden dividir. Por ejemplo, tuvimos el caso de un cliente que es su asesor de Afores, no digo que los asesores de Afores sean malos, por supuesto que no hay muchos muy preparados, pero este fue un caso de un cliente concreto que es su asesor de Afores y lo invitó a entrar a modalidades 40 en etapa temprana a sus 40 años. O sea, la estrategia no tenía por qué ser así y entonces usted le empieza a pagar y cuando llega con nosotros le decimos ¿qué vas 300 mil pesos? Que no han servido de nada porque no está bien aplicada y no lo vas a volver a ver. ¿Qué pasa con esto? Que las personas, pues por entrar a modalidad 40, porque escuchan modalidad 40, quieren ser parte, pero no es para todos. Tuvimos el caso de otra persona que no, ¿para qué aplicaba modalidad 40 si nada más tenía iba a llegar a las 500 semanas? Uno de los mitos más importantes es como régimen 73 tener las 500 semanas y muchos me dicen ¡Lik! ¡Perfecto! Ya tengo las 500 semanas, ya me puedo pensionar. No, es la cuantía básica, eso te da el acceso a una pensión y muchos dicen ya tiene 500 semanas, mételo a modalidad 40. Pues no forzosamente, esta persona va a llegar con una pensión mínima garantizada ¿para qué la haces gastar más? Tienes que ver cómo viene la estrategia, justo eso es lo que hacemos nosotros. tú tocaste ahorita un punto, ¿qué otra cosa está alrededor? Mira, está surgiendo hace aproximadamente 3, 4 meses en las redes sociales, apóyate, la Secretaría de Hacienda paga tu modalidad 40. La Secretaría de Hacienda te financia. El SAT paga tu modalidad 40. Eso no es cierto, es una mentira. La Secretaría de Hacienda no paga pensiones, no apoya, no asesora. ¿Qué es lo que pasa? Hay un formato que existe que si tú ahorras y te retiras hasta los 65 años, una parte de ese ahorro es deducible. La Secretaría de Hacienda no te paga el retiro, ¿sí? Es una deducibilidad como lo harías como cualquier otra empresa. Y aquí el punto es que son asesores de seguro usando redes sociales, queriendo jalar más gente, haciéndolo más atractivo, pero la realidad es que el desconocimiento de muchas personas, porque no tienen por qué saber o quizá no les interesa, escuchan a expertos decir que el SAT va a pagar tu pensión y cuando llegan a nosotros con la asesoría, en la asesoría nos preguntan oye, ¿entonces cómo le hago para que el SAT pague mi pensión? Espérame, no. Es un PPR, te están, lo vas a pagar tú y te van a devolver de tu dinero impuestos, pero eso no quiere decir que el SAT vaya a pagar tu pensión, no tiene absolutamente nada que ver. Y como eso es GAP, hemos visto infinidad de atrocidades que se han hecho por falta de desconocimiento, no digo que de todos los asesores, pero nadie tiene la película completa. Creemos que eso es una situación que ha pasado en México por parte de los trabajadores que no saben ni sus derechos y que tampoco saben las iniciativas de reforma. Están con nuestros, con los diputados y senadores que son quienes crean las leyes, pero prefieren estar viendo la casa de los famosos o lo que sea que estar con el dedo de oye, diputado, ¿qué estás haciendo? Han habido cambios últimamente en materia de pensiones que ha sacado esta legislatura y el presidente, no me quiero meter en temas políticos, pero han sido muy importantes porque tuvimos un giro en materia de equidad de género que a nosotros de verdad nos pone de manteles largos. ¿Por qué? Porque anteriormente, te explico un poquito del contexto histórico para que lo podamos entender. Anteriormente, los varones eran quienes salían a trabajar y las mujeres se quedaban en casa a cuidar a los hijos. Los varones tenían la pensión y la mujer al momento de fallecer lo heredaban a la mujer de forma directa y por decir de forma directa no era simplemente hacían un trámite y ya, o sea, no tenían que meterse a un litigio. ¿Qué pasaba con los varones? Los varones, cuando la mujer a quien trabajaba y fallecía, el varón tenía que decirle al IMSS que tenía una invalidez y que necesitaba la pensión. No cualquier varón podía heredar las pensiones. Ahora, después de esta reforma en equidad de género, pues ya varones y parejas del mismo sexo ya van a poder heredar estas pensiones. A nosotros nos parece algo muy bueno que nos pone ahora sí en un tema de equidad de género a todos los mexicanos. Las pensiones han sido muy sacrificadas en el curso de los años. todo el mundo se ha apoyado de los fondos de pensiones y realmente se ha descuidado al que se va a pensionar. Steffi, un gusto volver a tener con nosotros, Mario. Muchísimas gracias por todo, pero quiero agradecerles principalmente porque sin duda Steffi, Mario y Eureka piensan fuera de la caja. Muchas gracias. Gracias, gracias Edgar y gracias por invitarnos. Gracias a todos. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.